Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya saben, Nacho y la iguales. Los dos. De vuelta, de vuelta después de tantos años, después de tantas cosas que hemos pasado juntos y nada. No les voy a dar las drogas que ustedes conocen. Estamos ya listos para partir, para nuestro destino. Vamos a hacer un recorrido por cerca de seis países. ¿Son seis países? Cinco. ¿Cinco? ¿Estás seguro? Cinco países. No, uno, dos, tres. ¿Son seis países? Seis países se equivocó, ¿vieron? Seis países. Bueno, seis países pero dos pertenecen al mismo territorio. Bueno, no, pero es un país separado. No venga con ese número. Son seis países en total. Bueno, nada. Pero no se lo voy a decir desde ahora. Ahora nada más. Es que no sé si decirle al primer país. Si, el primero nada más. No, 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 no. No, se lo vamos a decir después. Después se lo vamos a decir. Fíjate que antes él era el que decía no, se lo dice. Ahora sé yo el que le está diciendo. Él está loco por soltarlo, pero no le voy a decir. No, sí. Vamos a... No vas a decir nada. No vas a decir nada. No vas a decir nada. Él no sabe para dónde vamos. Mira, nada más le vamos a decir la aerolínea que vamos a viajar. Voy a viajar en esta aerolínea, que no es esta. Bueno, es la misma aerolínea, pero no es el mismo avión. El avión nuestro está del lado de allá. Miren ahí, para que vean el... Miren qué bien se ve. Vamos a hacer zoom. Sí. Ese es el One World Trade Center, donde estaban las Torres Gemelas. Sí. Que después hicieron ese edificio. Ese fue el edificio que hicieron, el más alto de América, exactamente. Eso es. Estamos en New Jersey, en New York, New Jersey. Sí. Y ahí, entre New York, entre New Jersey, Nueva York, Manhattan, está el río Hudson. Y eso es el Bajo Manhattan, lo que están viendo ahí. Ya aquí es invierno, prácticamente, por estas zonas de acá. One World Trade Center, donde se llama ese edificio. Ya él le dijo desde dónde estamos saliendo, prácticamente. Estamos saliendo, realmente, desde New York. Desde New York, el aeropuerto de New York, aquí en New Jersey. Y el viaje, sí sé, que está entre casi las ocho horas. Casi las ocho horas. No le puede decir nada de dónde vamos. Después, yo se los digo cuando estemos del lado allá. Nada más que lleguemos. No, nada más que lleguemos. Yo se los digo. Lo único que les quiero decir es que hemos regresado con el tema de nuestros videos que hacíamos de viaje, cuando antes lo hacíamos y demás. Y bueno, esperemos que les empiecen a gustar, que nos empiecen a dar like, que nos empiecen a seguir, que nos empiecen a compartir los videos y que nos ayuden. Porque realmente, ya después, imagínense que lo estamos retomando casi después de doce años. Después, diez, once años. No, diez, once años. Diez años. Diez años. Diez años aproximadamente. Tenemos doce relación y diez más o menos. Son diez años. Hemos retomado este proyecto y bueno, nada. Esperemos que les guste a todos ustedes. Ya se está llenando esto. Y entonces, bueno, el vuelo yo creo que va a lleno. No sé, todavía. Le tomaremos algunas imágenes de vuelo, de algún trayecto. Todo se lo vamos a dar. Ya. No puedes decir nada. Ya te lo dije. No digas nada. Ahora él está desesperadito. Dale. Ya. Dale. Oye. Nos fuimos. Nos fuimos. Yo no le voy a decir nada. Se me chaca la boca. Dale. No le voy a decir nada. En siete horas y media nos vemos. Calculen. Siete horas y pico. Desde 17 horas y media a donde llegamos. A donde llegamos. Dale. Bye. Bye bye. Chao. ¿A donde vamos? No, no lo podemos decir. No lo digas. Dale, que no. Camina. No lo digas. No lo digas. No. ¿Has dicho algo? ¿Has dicho algo? No. 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 No lo digas. Sí. El puerto de Elizabeth, el puerto de New Jersey, uno de los puertos más importantes de la costa este de Estados Unidos, al fondo ven Manhattan, a ver nos han traído la comida, que es lo que hay, pollo, pancito con mantequilla, estas ensaladas son riquísimas, un poco de cuscús, las veces pasadas lo comimos parecido también yo creo, y un dulcecito, un cheesecake, esto es lo mismo que yo tengo, ustedes saben, miren, miren que rápido, lo estoy filmando y es, mira, miren esta ensalada son riquísimas, miren, eso es peruano, ¿no? Bueno, vamos a comer que tenemos hambre. ¡Chao! Es como Nueva York. Nueva York es más Nueva York cuando está gris. Miren el despliegue de esas para frenar. ¡Wow! Súper bajitas están las nubes porque estamos ya casi que al aterrizar y cómo se mueve esto. ¡Wow! ¡Wow! Miren el peste. ¡Qué lindo! Miren el río. ¡Wow! Miren lo que está lloviendo. Las construcciones son muy lindas Guau, qué lindo Guau, qué lindo Guau, llegamos Cómo se ha movido este animal Guau, qué lindo 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 ahí la máquina te dice y no hay ningún oficial para que sepan con tu pasaporte electrónico ya ahí miren cuántos puestos de trabajo menos en el mundo porque ya no necesitan a nadie ahí trabajando no necesitan ningún oficial lo único que necesita es esto que tenga esto el pasaporte de electricidad andarse dónde estamos esperando el metro en qué parte estamos esperando en la terminal 2 ahí viene creo es facilito son como dos separadas hacia el hotel miren ahí está este no es de los más nuevos este no es de los más nuevos vamos a ver si llegamos a buckingham esto no tengo idea de lo que es muchas tiendas de souvenirs no es de los más nuevos llueve, escampa, llueve y escampa y hay frío pero una belleza miren esta tienda o si quieren comprar unas tazas para tomar té son preciosas las calles acá bueno estamos en una tienda aquí de londres que es una preciosidad y como ustedes saben yo soy nacho y él es la dagobal yo soy la dagobal él no es la dagobal hola él se parece más a él que a mí díganme yo soy él es Nacho y yo dejen en los comentarios a ver a quién se parece él más si a él o a mí a Nacho o a la dagobal díganmelo y sean honestos Nacho y la dagobal o Nacho y la dagobal ese eres tú bueno vamos a ver si acabamos de llegar a buckingham llevamos casi una hora o dos horas casi caminando caminando después que llegamos dejamos las maletas en el hotel no hemos podido presentarle todavía la habitación porque dejamos las maletas en resguardo pero bueno vamos un poco tarde porque el rey me llamó para desayunar y yo le dije que no que prefería almorzar a ver esa cola era para entrar allá adentro eso ya sabía yo le dije no, no, no se va a estar desayuno no, mejor un almuercito algo ligero pues ahí tienen el palacio él me dijo que me iba a recibir ahora pero no se si pero no se si yo tal vez le diga al rey que no puedo verlo ahora pero tal vez verlo mañana o pasado en dependencia si tengo aquí vale me parece muy bien de todas formas si él llama tú le coges el recado y le dice si él me manda un whatsapp cada rato ahí ya whatsapp y le dice oye la agua no puede atenderte porque él manda muchos mensajes audio y no escribe ah no escribe ajá bueno no no tú lo respondes con un audio también si y la reina también pero le deja saber que estuve por aquí por fuera de la casa y no me abrieron para que vean miren los alrededores miren los alrededores ok el famoso palacio de booking house y ahora vamos a hacerle una foto a los guardias tremendo trabajito ese el tiempo no te duermo no te duermo que estas en cámara no te duermo no te duermo no te duermo no te duermo ah i ah etc qué sí es Madre mía, el trabajo más aburrido del mundo. Bueno, aquí les dejo una vista completa del Palacio de Buckingham. Para ser sincero, no es una cosa majestuosa. Creo que si la cerca, la reja no tuviera la decoración dorada, luciera mucho menos de lo que es. Igual es bonito, bonito, muy histórico. Esta plaza es bien bonita, este monumento. Con el ángel de la victoria. Los jardines son bien bonitos, muy pero muy bonitos. Nublado, frío, llueve de pronto, con viento, con más frío, después escampa. Londres, al fin, ¿no? Miren, el ángel ahora. Ah, que Dios, que no se la saluda. Y... Desde acá nos vigila... Escondido. Creo que es una de las construcciones más lindas que tiene en Londres. El Big Bang. La gran campana. Ahí tenemos... Ah... La Tacuval. Ah, yo sé. ¿Estás en un video? Sí. Mira. Mira cómo es. Mira la cara que pone, ¿me? Mira la cara que pone. ¿Qué piso es? El 5. Bueno. Vamos a ver. Aquí vamos con nuestro equipaje, que no es mucho. Es la... La mochila con nada más con el carrion. Y aquí vamos a ver rápido. A ver. Vamos a ver qué tal nos espera la habitación. A ver. ¿Dónde es? ¿Cuál número es? ¿500? 4. Es para allá. 504. A ver. Por lo menos se ve limpio esto. Aquí tenemos nuestra habitación. Vamos a ver. ¿Qué tal? A ver. Oh, Jesus. Ok. Esto va a ser bien. Ok. Ok. Oh, ya. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Bueno. Está bien. Un televisorcito. La mesa. Con sus vasitos. Con su esto. Con sus lamparitas. Está muy simple todo. Pero muy bonito. Muy limpio todo. Pero muy lindo. Y esto. Déjame ver. Acá tenemos. Ok. Una buena vista. Ok. Ok. Acá tenemos una buena vista. Mira. Los seguros de aquí. De la ventana. Qué bien. Y a ver. ¿Qué tenemos acá? Un baño. Acá. Pequeño de esto. Con las cosas. El baño. Ay. Bastante bien. Bastante limpio. Con todo. Oh. Las duchas. Muy buenas. Ok. Tranquilo. Todo súper bien. Las toallas. Oh. Y el baño separado. Qué bien. Qué bien. Muy todo. Bueno. Nada. Aquí está. Tres días.